De verdad, por todo esto, y tan lindas palabras siempre con las que me recibís, Luis. Y te vemos a la noche en América, siempre. Bueno, es un momento especial para el canal, ¿no? Sí, es verdad, sí, está pasando un mal momento, bueno, como a veces ocurre, ¿no? En defensa a veces de personas con las cuales la mayoría no está de acuerdo, otros sí. Bueno, uno lo que quiere es que todo el mundo pueda trabajar tranquilo. Por supuesto. Pero, a propósito de esto, voy a decir algo que no tiene nada que ver con esto, que lo que yo voy descubriendo en este sistema de programa, que me parece muy interesante, que a medida que van llegando candidatos de diferentes fuerzas políticas, ¿no? Yo como ciudadana siento que tengo un pedacito que ver con cada una de las acciones que ellos hicieron. Y digo, mira qué buena oportunidad si aquellos que conducirán a futuro el país, sea el Frente para la Victoria, el Radicalismo, el Justicialismo, UNEN o FAUNEN o quien sea, ese próximo líder tomara esas acciones mejores de cada uno de los que van y presentan sus propuestas. Porque sin duda hay cosas de cada candidato que a uno no le gustan. Pero no sé por qué a mí es como que me están apareciendo las que sí me gustan, ¿viste? Para no hablar de ninguno actualmente. Porque el otro día vino el Nieto de Frigelio y yo decía, la verdad que el desarrollismo en su momento hizo un aporte bueno. La verdad que Gili en su momento hizo un aporte bueno con lo que intentó hacer, con la ley de Ñatibia, entre otras cosas. La verdad que si le damos un empujoncito con todo lo que nuestro país tiene, estaría bueno para hacerlo. Qué interesante, son buenas señales, ¿no? Se llama Aprendizaje, Crecimiento. Totalmente. Y este programa, como es tan caótico en el buen sentido, en el que yo cada uno piensa lo que piensa y todos podemos expresarlo y preguntar, te da esa oportunidad. Así que, bueno, yo lo quiero mucho a Intratables. La verdad que aprendí mucho estando ahí. Así lo ven cada noche en América, Carolina Perín. Bueno, y hoy vamos a hablar de alguien que partió un día como hoy, pero que la verdad fue un protagonista muy importante del siglo pasado. Me estoy refiriendo a Leopoldo Marechal. No hace tanto hablamos de él también a propósito de su nacimiento, hoy hablamos a propósito de su partida. Pero es tan profusa, digamos, no solo la literatura, sino la presencia y las acciones de Marechal, que a mí me parece que, obviamente, que excede la posibilidad del trato que le podamos dar en los tiempos que tenemos acá. Así que está bueno poder, en mi humilde opinión, poder hoy también recordarlo. Buscando, yo encontré un artículo que voy a dar cuenta de su firma. Lo escribió Graciela Maturo. Su título es Leopoldo Marechal y el tango y está publicado para aquellos que lo quieran encontrar en el diario Mendoza Digital. Ella se dedicó, en este artículo, además de, bueno, a mencionar los lugares por los que transitó su infancia, que curiosamente son también el Abasto y Villacrespo, a donde él se fue formando como hijo primogénito de una familia de clase media, donde hizo sus primeros estudios, donde luego se desempeñó también como maestro de la escuela. En ese entonces se llamaba, y no sé si aún subsiste con ese nombre, porque tiene el nombre de otro cantor muy importante, de Trelles, la calle Trelles. Él era maestro y era además empleado de la biblioteca Alberti. Cuenta también que fue, bueno, esto ya se hacía mucho más conocido, muy amigo en su juventud de Borges. Entonces, cuando Borges vuelve de España, que un grupo de escritores en el Café Colonial de Madrid habían comenzado a sentirse atraídos por un movimiento que venía a reemplazar al modernismo. El modernismo era un poquito más, para decirlo de una forma simple, tanto en la literatura como en la artística, más adornado. Pero los ultraístas venían a decir de una manera más pragmática su poesía, y decían, bueno, terminemos con la rima, usemos la metáfora. Eran más al pan para y al vino vino, ¿no? Claro. Perdón, ¿no? Para los profesores de literatura, como estoy explicando el ultraísmo, me sería también dos horas. Pero para que entendamos la personalidad de este hombre, que también se engancha con estas posiciones de aquellos que venían y que formaban parte del círculo de sus amigos. A principios de siglo no era raro encontrar, y en esto lo vamos, si querés, a dialogar, Luis, porque vos sos una persona también muy estudiosa de todo esto, que el tango era, no tanto letra, sino música, era bailado, hasta, te diría, tenía un emparentamiento mayor con las vidalas, con las vidalitas, y no es extraño encontrar que Gardel, por ejemplo, tiene algunos de ellos registrados. Marechal se encuentra, de una manera anecdótica, en 1917 con, perdón, si le digo bien, en el año 1917, con el morocho del abasto, que por entonces, y ahora sí voy a leer textualmente lo que dice la autora, estrenaba el tango Mi noche triste, con letra de Pascual Contursi, música de Pascual Castriota. Pero, según un estudio de Eduardo Romano, esta fue, y hoy lo hablábamos antes de salir al aire, la primera letra importante que abre la poética literaria del tango. Claro, un relato con crecimiento en cuanto a la historia, progresión dramática, tango, canción, para aquellos otros tangos, tanguillos, que eran de otro corte, hasta protibulario, pero alegres, divertidos, con otras letras, hasta picarescas, y si no, simplemente cruce de melodías para bailar. Claro, claro, y eso. Bueno, y acá, bueno, ya se ve otro tipo de poesía, si bien hoy, hoy yo lo hablaba con un grupo de mujeres, porque siempre te preguntan, ¿y qué vas a hacer, Carolina? Entonces contaba, y contaba también un poco el contenido de la letra de Mi noche triste, que también apela al lunfardo, ¿no? En alguno de sus aspectos. Y es difícil imaginar un escenario así, en donde hoy un hombre puede extrañar a una mujer, porque seguramente la mujer le diría, mirá, si me vas a esperar con mate con bizcochitos, la verdad, traete algo mejor para conquistar, me dice Rie, Patricia. Pero bueno, en aquel momento era así, o sea, si apagó la bombita, bueno, acá, ¿qué le diría? Bueno, mirá, flaco, andá, andate hasta el electricista en la vuelta, ponle la bombita y no me vengas a contar que el cuartito está triste, porque la bombita está apagada, ¿no? Pero, bueno, pero es maravilloso situarse en tiempo y espacio, como pasa siempre, para poder comprender la intensidad, además, dramática que tenía todo esto. Indudablemente, Marechal, sobre el final de su vida, pensemos que él muere en la década del 70, era la época en la cual el peronismo retornaba con más fuerza, porque era la época en que prácticamente se esperaba ese regreso de Perón, para toda una generación que no la había conocido a Perón, entre la cual yo me incluyo, muchos de los que formábamos parte de esa generación veníamos hasta de hogares antiperonistas, pero no hay nada que uno le pueda hacer peor a un joven o a un niño que no mostrarle al mito, porque entonces el mito crece, y eso es lo que pasó con muchos de los que formábamos parte de la generación del 70. La verdad que queríamos verlo. Entonces ahí es donde él comienza. En el 70 muere, pero digamos un poco, cuando él abraza un poco la causa y todo, empieza a separarse de aquellos que habían sido sus compañeros de la ruta. Entonces hoy me pareció, y antes de concluir y de que podamos disfrutar todos de la maravillosa voz de Rivero, me pareció que lo que hizo Ben Molar en un momento, que fue recopilar, bajo un título de pedirle a autores literarios que escribieran letras de tango, le pide a Marechal que escriba algo, y él elige La Mariposa y la Muerte. Y en realidad no es, yo me permití traerlo, es pequeño, porque la poesía me pareció maravillosa, y dice así, Una vez mi corazón dijo en son de profecía cuando yo empecé a quererte que sobre tu mediodía puede girar la canción La Mariposa y la Muerte. Subí al cielo, subí la rosa en su elevación, y sobre aquel mediodía pude girar la canción al mediodía orgullosa, no se negaba a la rosa, y en su ambición le ponía su cerco a la mariposa. Ya en su ardiente mediodía la rosa tentó la suerte, y llevársela quería en su caballo a la muerte. Y no llora el corazón lo que lloró en profecía cuando ni soñé perderte que sobre tu mediodía pudo girar la canción La Mariposa y la Muerte. ¡Qué bello! Me pareció preciosa, esto reitero, fue compilado por Ben Molar en 14 con el tango, y la música la puso Pontier. Así que, bueno, me pareció una perlita para traerla, tal vez, la amistad y el conocimiento que tuvieron Gardel y Leopoldo Marechal en su juventud, si fue en 1917, imagínate que tenía 17 años, es más conocida por todos. Pero yo, por lo menos, es mucho más lo que no sé que lo que sé, no sabía de esta poesía que gracias a Ben Molar pudo, y se mantiene hoy, pudo vincular aún más estrechamente a Mariposa y a Mariposa. Así es, enorme vuelo poético, musical, ¿no? Para transformar el tango, la cultura popular aquí Rioplatense, porteña, ¿no? Y es así lo que citás, esta obra, Mi Noche Triste, que si bien las fronteras no son científicas, son algo más difusas, porque se trata de obras artísticas, musicales, hay coincidencia, hay un antes y un después, ¿no? Sí. Con Mi Noche Triste y el tango canción y la proyección del género, sin lugar a dudas. Qué interesante, claro. Bueno, qué suerte que les gustó, espero que a tus oyentes también. Seguro, nos encanta escucharte, y vamos a escuchar entonces a Rivero. Sí, claro. Bueno, un placer, Caro. Y nos vemos el lunes día. Por supuesto, la mirada de Carolina Perinde por la vuelta.